Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bien, y déjeme contarle que un día como hoy, pero de 1889, en el cielo de París, retumbaron salvas de cañón cuando Gustave Eiffel hizo la bandera tricolor que proclamaba la inauguración de la torre de metal de 312 metros de altura y 10 mil toneladas, la más alta del mundo durante más de 30 años. Para celebrar su cumpleaños, más de 20 mil bombillas iluminaron la torre Eiffel durante 10 minutos al comienzo de cada hora, desde el atardecer hasta la madrugada. Un siglo y cuarto después ha superado las 250 millones de visitas hasta este lugar, sin duda alguna, emblemático de París, donde todos en algún momento hemos tenido oportunidad de soñar en visitar. Algunos lo hemos logrado, otros esperamos en algún momento poder disfrutar de este ícono del mundo y que además es preciosa en infraestructura y obviamente en uno de los lugares más bellos del mundo. Así es que muchísimas felicidades. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.